¿Qué tal? Bienvenidos, mis queridos aristianos, gracias por la conexión de hoy. Buenas tardes a todos, siento un poquito el retraso de la conexión, ustedes saben, las cosas del directo, internet, pues estas son cosas que suceden. Espero que se escuche perfecto, a ver, espero que todo se escuche perfecto, ¿no? Entiendo que sí, si podéis, por favor, decirme que se escucha perfecto, sería fenomenal. Gracias a todos por estar conectados, mientras se van conectando, buenas tardes a todos, ya de viernes a esta hora maravillosa, que son la una de la tarde, la una y media, no, la una y veinte, no, la una, sí, muy bien. Mientras se van conectando, gracias, Jaime, Ochoa, Lu Morey Acosta, gracias a todos los que se van conectando, a ver, Freddy, Margorín, Clemente, Andrea Dream, Peter, gracias, Sargento Pablo 08, Notoyel, gracias, gracias a todos, mientras se van conectando. Bueno, ustedes saben que hoy voy a hacer como un directo medio especial, ayer no pude estar con vosotros, pero bueno, les pido disculpas de antemano en YouTube, gracias a Nice, gracias a todos. Eugenio, Anil Revilla, ¿qué haces por aquí? Oh, 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 bueno, voy a hablar de un tema bastante interesante. Primero, voy a tocar el tema de Cuba y las denegaciones que están habiendo masivas de visados, ¿no? Algunas injustas, otras justas, es decir, aquí tenemos un problema bastante crítico en La Habana, ¿no? Habría que, ya esto lo hemos compartido en un directo, creo que muchos de ustedes, no sé si lo han visto, pero hay un directo, un vídeo, después que hicimos un directo con nuestros amigos abogados, Eduardo Lorenzo y Ariel Fraga, hablando de estas denegaciones masivas, no ajustadas a derecho, que están pasando en el consulado español en La Habana. Yo, hemos estado haciendo una averiguación también, varias averiguaciones, gracias a todos los que se van conectando ahora, bienvenidos, siento el retraso, claro, gracias a todos. Bueno, quiero tocar este tema porque quiero dar hoy una pauta, aparte de compartir con ustedes las noticias que hemos tenido durante la semana, que aquí nada más que se habla del arraigo laboral, como un dico rayado, el teléfono es cacharrado, ¿vale? Que sí, que todo es muy bonito, que todo es muy bonito, que todo es muy lindo, que todo es... Y todo maravilloso, pero ustedes saben que para presentar el arraigo laboral hay que tener una serie de requisitos, ¿vale? Bien, a partir de ahí, súper importante comentarles el caso de Cuba. Quiero que todo el mundo le quede claro hoy lo que hay que hacer ante una denegación de un visado en el consulado español en La Habana. A algunos a lo mejor les va a gustar lo que yo voy a decir, pero a otros no les va a gustar, ¿vale? Pero lo voy a decir. Lo primero que tenemos que hacer, quiero que todo el mundo tome papel y lápiz y apunte bien lo que voy a decir hoy, para que pueda de alguna manera, cuando un primo, un tío, un vecino, un hermano, un familiar, quien sea, un amigo, le pregunto y le diga, ¿qué tengo que hacer cuando me deniegan el visado? Cuando usted sepa lo que tiene que hacer y los pasos que tiene que hacer. Y el consulado de España en La Habana, lo primero que les voy a decir es que es una entidad subgéneri. Todo rara. Lo más raro que hay en este mundo. Primero, deniega los visados de los familiares de ciudadanos de la Unión, porque ellos entiendan, entienden, que si tú no estás casado más de 12 meses, no te doy el visado. Ah, entonces, va. Eso por una parte. Luego, deniega los visados de familiares de ciudadanos de la Unión, fíjense bien, cuando no se demuestra el estar a cargo como ellos quieren. Vale. Eso es otro punto. Deniega las instancias por estudio y los visados de estudios a los estudiantes extranjeros que vienen a estudiar en España, aprobados, todo cumpliendo todos los requisitos, todo maravilloso, todo, 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 medios económicos, todo, 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 con argumentos como, no sé qué cosa rara. Yalemi, si estás por ahí, por favor, dime el argumento ese raro que salió ahora, que se lo inventó alguien en el consulado, no sé quién se lo inventó, pero bueno, vale. Ahora, vamos a partir de la base de la norma jurídica. ¿Qué tenemos que hacer cuando nos encontramos con una denegación de visado? ¿Vale? O bien sean el consulado español en La Habana, porque hoy voy a hacer hincapié en esto, ¿vale? O porque nos encontramos en cualquier parte del mundo, ¿vale? Si a usted le deniegan el visado, o bien sea de estancia por estudio, o bien sea de familiar de comunitario, para aquellos países que, por supuesto, tienen que pedir un visado para entrar en España, ¿vale? Los países que estén exentos de visado de turista podrán acceder al territorio español como turista, pero aquellos visados que se regulan en el país de origen, como por ejemplo los permisos de trabajo, cuenta ajena y cuenta propia que se hacen en España, las regrupaciones familiares, los permisos de trabajo y residencia cuenta ajena, los cuenta propia, los visados de estudiante, residencias para prácticas, familiares de comunitarios, tanto sea cónyuges, parejas de hecho, padre, madre, hijos mayores de 21, hijos menores, ¿vale? Todo esto que requiere visado, ¿vale? En países como Cuba, específicamente, República Dominicana, Cuba, Ecuador, ¿no? Les voy a dar una pauta. Lo primero que tenemos que hacer, lo primero que tenemos que hacer es presentar un expediente de visado impecable, que nadie, nadie, me refiero a nadie, ningún funcionario, o nadie diga que nosotros hemos hecho un expediente de visado mal, ¿vale? Normalmente, cuando los expedientes de visado salen de un despacho especializado como Grupo Aristeo, normalmente, fíjense ustedes, ¿vale? Intentamos que tengan un margen de error menor, a no ser que el consulado se nos salga con un floripondio, pero, mientras tanto, no, ¿vale? Cuando el expediente lo presenta usted solo, es la mayoría de expedientes que tienen errores, ¿vale? O que tienen más errores de lo común, ¿vale? O errores que se podían haber subsanado antes de presentarlo. Pero, bueno, evidentemente, hay personas que tienen una capacidad económica para la contratación de servicios de un despacho especializado y hay personas que no tienen esa capacidad económica y que no lo pueden hacer, ¿vale? Y ya le repito, altruistamente, un despacho especializado no trabaja, ¿vale? Bien. Partiendo de esa base, fíjense bien, partiendo de esa base, cuando usted presente el expediente de visado, esté denegado, esté denegado, fíjense bien, o bien por un... esté denegado, o bien porque usted lo haya presentado por su propia cuenta con un... Es decir, sin tener conocimiento o tener experiencia de presentación de visados, ¿vale? O bien lo haya presentado a través de un despacho especializado y, evidentemente, haya algo que el consulado no haya... le dé la gana, por supuesto, de denegar. Porque cuando un expediente de visado va de la mano de un despacho especializado, el consulado, evidentemente, puede denegar. Pero el margen de error es mínimo. Gracias, Legal Team. Va. Voy a dar una pauta para cuando hay una denegación de visado, ¿vale? ¿Qué tiene que hacer usted? Lo primero es que tiene que... va a recibir la denegación en su poder de la mano del consulado de la ventanilla, de la ventanilla del consulado, perdón, y usted va a empezar a llorar. Porque eso lo que hace todo el mundo, llorar. Pero ¿por qué a mí? Pero ¿por qué a mí? No llore. Pero voy a la lloradera. No se tiene que llorar. No. Hay que defender los derechos, pero no llore. Eso está mal. No se deprima. Porque si se deprime, no tiene fuerza para pensar. Y lo que tiene que hacer es pensar. Por eso hoy le voy a dar unas herramientas para cuando usted le denieguen, usted vaya preparado psicológicamente, sobre todo el consulado español en La Habana. ¡Ojo! ¿Vale? Que las denegaciones son ¡Sasca, sasca, sasca! Da igual, el que sea. Me da lo mismo. Que cumpla el requisito, que a favor no lo cumpla. ¡Igual! ¡Denegado! ¿Vale? Entonces, cuando usted reciba la denegación en su mano, que vayan y le digan ¡Usted está denegado! ¡Perfecto! ¿Por qué motivo? Por este. Fenomenal. Usted lo primero que va a hacer es coger un bolígrafo, un boli, o un lápiz, o lo que sea. Y usted le va a poner arriba de la resolución. Le voy a dar un tips hoy. Me encanta la palabra y usa el tips. El tips. Me gusta. Raúl Alberto, la envidia es el homenaje que la mediocridad le rinde el talento. ¡Oh, oh! Jackson Brown. ¡Ay, papá! ¿Cómo está el viernes? Calentico. Bien. Entonces, lo primero que usted va a hacer es coger la resolución y va a poner aquí arriba. Fíjense. Notificación. Fíjense lo que yo estoy poniendo. ¿Qué día es hoy? Aniel Revilla. Tranquilízate porque te voy a decir como la chacón. Sal de aquí. ¡Ay! Te quiero, Aniel. Bien. Notificación. Y usted le va a poner ¿qué día es hoy? Que se me olvidó el día de hoy. ¡Ay, qué día es hoy! ¿A quién me dice el día de hoy? ¡Alexi! Nadie sabe el día de hoy. ¿22? ¡Ay, ustedes saben qué día es hoy! ¿22? ¡No! ¿Qué día es hoy? Dime el día. ¿Qué día es hoy? Del mes. ¿Pero tú no sabes qué día es hoy? ¡Ay, Dios mío! Tú no te enteras, Alexi. ¿En directo? ¿En directo? Sí. Pero estoy preguntándote el día y no me respondes, Alexi. ¡Ay, Dios mío! ¡23! ¿Viste, Clarisa? Escalencia, pobre. Es de bien cuando... En los viernes él lo trastornan. Sí, no, lo trastornan. A él los viernes le entra como un trastorno mental. Entonces, bueno, imagínate usted. Bien, 23. Usted le pone 23 de abril. Se lo pone así, bien grande, arriba. O en una esquinita. ¿Por qué? Porque usted tiene 30 días para hacer un recurso de reposición contra esa resolución de denegación que no vale para nada, para absolutamente nada, nada más que para después irse al contencioso. ¿Vale? Porque es la única manera de lograr un visado de... en el consulado español en La Habana en estos tiempos. Al contencioso. Si usted está seguro de que su expediente ha sido presentado con todas las de la ley y usted está seguro que su expediente vale la pena pelear por ello, que usted cumplía todos los requisitos y que la denegación es una denegación injusta, no ajustada a derechos, váyase al contencioso. Va a tardar un año, va a tardar a lo mejor un año y medio, ¿vale? Pero va a lograr su visado, cosa que no va a lograr, ¿vale? En la vía administrativa porque el consulado de España en La Habana es un caso su género, ¿vale? Entonces, primer paso, denegación. ¿Usted ve la denegación? Perfecto. Gracias. Te quiero, mi vida, ¿vale? Usted ve la denegación, ¿vale? Usted pone aquí la fecha de la notificación y lo primero que va a hacer es enviar su resolución escaneada a Grupo Aristeo y pone info arroba gruparisteo.com estimada Estela Marina y en el asunto me va a poner caso visado Cuba denegado y me manda la resolución porque hay 30 días para hacer un recurso de reposición que no vale para nada pero es la base para irnos al contencioso y entonces el equipo de trabajo nosotros le vamos a mandar un nosotros le vamos a enviar un presupuesto donde le vamos a incluir el recurso de reposición que no vale para nada repito y que hay veces que lo tenían en 24 horas pero bueno es la base para llegar y decirle al juez miren es que yo lo recurrí en reposición pero como nadie hace caso en ese consulado y resuelven los mismos los mismos que son los que me denegaron el visado y encima me mandan un correo porque ni tan siquiera me mandan una resolución pues ya está vale Urrutia Blanc si el contencioso dura un año como queda el visado de estudio pues se le pedirá aplazamiento a su escuela si usted ha pagado su matrícula vale lo que se hace es que en vez de entrar en esa convocatoria porque te han denegado el visado se le pide un aplazamiento a la institución académica y se le dice miren este alumno le han denegado el visado pues evidentemente no hay ningún problema vamos a aplazar su matrícula a otra convocatoria abierta de su escuela para que el alumno pueda entrar porque está en un proceso judicial vale fíjense bien tiene que ser así no hay otra manera ahora después que recibamos la resolución lo primero que usted va a tener que hacer cuando reciba una denegación del consulado español en La Habana es contratar los servicios de un profesional esto es de verdad se lo digo se lo digo con todo el amor de este mundo ¿por qué? porque no va a haber otra fórmula de que usted pueda lograr un visado en el consulado español en La Habana que no sea yéndose al juzgado contencioso esa es la única vía no va a haber otra en estos momentos ya veremos qué pasa porque después que analicemos su expediente revisemos la denegación vemos que las causas de la denegación por qué ha sido vemos qué es lo que dice el consulado hagamos un recurso de reposición dando nuevos aportes si entendemos que faltaba algo porque usted lo hizo por su cuenta lo revisamos me lo vuelves a desestimar me lo desestima me voy al contencioso ¿vale? directamente porque no va a haber otra fórmula José Wals si en el año cambian los planes me devuelven el dinero no cariño los dineros de las matrículas no se devuelven me estás hablando de estancias por estudio entiendo o me estás hablando de los servicios por la contratación de un despacho especializado no te entiendo pero los servicios hay que pagarlos yo lo que voy a hacer es a partir de ahora porque ya el consulado de España en La Habana no entra en razones no hay manera no hay fórmula ni quejándose al defensor del pueblo ni quejándose al espíritu santo ni quejándose a nadie ellos deniegan arbitrariamente lo que ellos entienden es como yo no sé si los cubanos que están aquí conectados ahora Giovanni Campos ¿por qué piden el certificado de movimiento mediatorio? ¿para qué? ¿para qué te están pidiendo eso? ¿para nacionalidad? no sé José Wall ya sí por estudio no te van a devolver la matrícula ninguna entidad de formación académica devuelve la matrícula bueno yo no sé las que la devuelven pero en la escuela de negocios aristéu no porque la matrícula es sagrada para la reserva de tu plaza ¿vale? y además en la escuela de negocios aristéu aprovecho para meter el speech cobramos una matrícula donde incluimos todos los trámites migratorios de los alumnos su expediente de visado solicitamos la resolución aprobada la resolución directamente pedida aquí en la delegación de gobierno como soporte por ser una delegación del consulado aquí pedimos la aprobación en la delegación de gobierno y se pide a nivel institucional y en el coste que cobramos de la matrícula de reserva de la plaza de ese máster cobramos hacemos los honorarios perdón hacemos nuestro servicio de gestión jurídica gratuita para los alumnos de ENA el resto del máster se le financia en cuotas sin intereses ¿vale? y la matrícula no se devuelve ni se devuelve ese coste de entrada que tú das por la reserva de tu plaza para ese máster que no te dan la visa y hay que ir al contencioso no pasa nada tendremos que aplazar tu convocatoria y que en vez de que entres en la de octubre entrarás en la de octubre el siguiente año porque desgraciadamente no es tu culpa que te hayan denegado la visa si todos los papeles han estado correctos que entendemos que sí porque lo ha gestionado directamente el departamento de asesoría jurídica de asesoría legal de los estudiantes de la escuela de negocios aristeo pero eso lo hace la escuela de negocios aristeo yo no sé lo malo que hace ni me interesa ¿vale? bien entonces vamos a partir de la base you lady dice la esposa de mi tío le denegaron el visado recuerden que cuando hay una denegación hay una resolución denegatoria y que hay 30 días para recurrir en recursos de reposición y en dos meses e irse para el contencioso ¿vale? tiene un tiempo determinado no se quede con la resolución en su poder y se vaya a comprar las papas al mercado porque los abogados tienen que jugar con eso y para eso para hacer un recurso de reposición y para hacer un recurso contencioso tiene que contratar los servicios de un abogado especializado porque no le va a quedar otra ¿vale? eso no lo lleva ni Juanito ni Pepito ni Esperancejito ni Chichito ni el primo ni el tío ni el hermano no y recuerdo que el recurso de reposición es cierto que no hace falta que lo haga un abogado ¿vale? porque es administrativo pero sería conveniente que lo haga un abogado porque el expediente lo ha presentado usted solo y el abogado le puede corregir el recurso de reposición según la denegación hacer aportes para que sea la base para el recurso contencioso entonces váyanse a un despacho si usted de verdad quiere venir a España si usted de verdad quiere lograr eso tiene que ponerse en las manos de un despacho especializado ¿vale? o de un abogado especializado ¿vale? es la única manera que el consulado español en La Habana cuando se reciban en el juzgado 40.000 expedientes envíen contenciosas tú verás como entonces se llaman a capítulo y dicen ostras ¿y aquí qué fue lo que hemos hecho? ¿vale? ¿de dónde sacamos esta película de terror? porque hay casos que a lo mejor tienen que son verdaderamente justificables la denegación ¿vale? pero es que hay casos que no son justificables la denegación y entonces como no son justificables la denegación ¿vale? pues hay que pelearlo porque si se entiende que los pasos a seguir han sido los correctos pues hay que reclamarle al juzgado esa es la única manera ¿vale? a lo mejor nosotros consideramos que verdaderamente usted se equivocó en presentar el expediente de visado como usted entendía ¿no? y le vamos a sugerir y le decimos mire ¿sabe qué? vamos a volver a presentar el expediente de visado a ver qué nos va a decir el consulado y sobre esa base haremos el recurso de reposición y el recurso contencioso es verdad que va a tardar un año repito o más o menos un año un año y medio un año y algo es lo que en Madrid más o menos puede tardar ¿vale? pero repito en el caso de los estudiantes siempre es bueno pedir al aplazamiento de la matrícula a la escuela para otra convocatoria en el caso de los familiares de ciudadanos de la unión es súper importante hacer las denegaciones que están pasando en el consulado español en La Habana de los matrimonios que están casados ya no solamente que estén casados más de un año es que un cónyugo español tú no lo puedes denegar arbitrariamente eso no se puede hacer eso es una violación de los derechos fundamentales de los familiares y ciudadanos de la unión entonces ¿eso qué cosa es? hay que analizarlo algo está pasando con el consulado pero eso no es de ahora señores ustedes saben perfectamente que en el año 2019 pusimos una queja pública al MAE al Espíritu Santo al Defensor del Pueblo por las denegaciones arbitrarias de los visados de estancia por estudio del consulado español en La Habana eso no es nuevo ¿vale? no sabemos lo que pasa ahí no sabemos ¿vale? ya han cambiado el trato que le dan a los solicitantes solamente me han hablado de que un consul los trata mal yo no lo conozco igual el hombre estará de mala leche ese día y los trata mal pero evidentemente no es habitual que un funcionario trate mal a un solicitante y lo acose en una entrevista eso está incorrecto entonces sería recomendable que a la hora de presentar el recurso de reposición y a la hora también vamos a hacer una queja al Defensor del Pueblo por si ha sufrido usted un maltrato del funcionario ¿vale? todas esas cosas van a ir incluidas en nuestro paquete de gestión ¿vale? Giselle Castañeda ¿ustedes gestionan visados de turistas a familiares en La Habana? es una persona mayor que yo siendo residente invitaría pero mi amor de momento no pueden venir de turista no hay ningún problema ¿vale? Agramay 127 es la tía de Yuslevi que es mi cuñada fue por haber viajado a México y le dijeron mal uso del visado lo que mi hermano murió y ahora quiere venir mi sobrina menor y la denegaron por eso bueno tú me tienes que mandar bien los detalles eso porque yo esas cosas ustedes saben que aquí yo no puedo dar ninguna consulta los casos no se miran así los casos evidentemente se tienen que mirar bien analizados yo no puedo no se puede estar mirando los casos de esa manera ¿vale? bien entonces hasta ahí todo el mundo claro primer paso denegación sin llorar no llore le pone la fecha que recibió esa resolución ¿vale? y automáticamente se la manda a un abogado especializado por supuesto a Grupo Aristeo envíale aquí a Grupo Aristeo y nosotros con los abogados de Grupo Aristeo lo vamos a revisar ¿vale? vamos a revisarlo vamos a analizarlo le echaremos una llamadita le mandaremos un correo con un presupuesto y usted decidirá si quiere que nosotros llevemos el trámite pero los pasos a seguir son estos es la única vía señores ahora mismo los casos son así de denegaciones en el consulado español en La Habana injustamente tanto de visado por estudio visado de familiar comunitario visado de de reagrupación familiar ustedes saben que una residencia de reagrupación familiar que se apruebe en el país aquí en España que se mande una resolución y que es el mero hecho de poner el visado comprobando la documentación lo venía del consulado ahí está pasando algo raro y creo que la única fórmula de enfrentarse a esto es a través de un recurso contencioso quiero que todo el mundo lo tenga claro esas son las pautas a seguir luego ya analizaremos en gestión qué ha pasado con el caso cómo se ha presentado el caso pero queremos que usted sepa que tiene herramientas para defenderse que no es que se siente indefenso porque el consulado me ha denegado y ya no usted siéntase con el derecho de que si lo ha hecho lo correcto no está haciendo nada ilegal no está haciendo nada que por favor reclame su derecho como a todo el mundo le corresponde sin ningún problema y ya está ¿vale? si usted considera que eso es así sin problema jade a varios bancarios que se deben presentar para demostrar la sorpresa económica debe estar legalizado entiendo que no no sé para qué te refieres si es para una visa de estancia por estudios legalizado en donde en el consulado que eso es un documento cubano lo despide un banco cubano ¿cómo va a estar legalizado en el consulado? no sé a ver Luis Filos ¿qué tema se está tocando hoy? las denegaciones arbitrarias en el consulado español en La Habana de visados de estancia por estudios regrupación familiar régimen comunitario estamos dando una pauta para todos aquellos que se van conectando hoy de lo que tiene que usted hacer una vez que reciba su resolución denegatoria el paso que tiene que seguir ¿vale? otra cosa súper importante y un consejo que les voy a dar cuando vaya a presentar un expediente de visado por su propia cuenta siempre organice el expediente fíjense bien originales y copia siempre originales y copia y organícelo de tal manera que usted sepa perfectamente lo que usted ha presentado en el consulado para cuando haya una denegación señores cuando yo me saqué en mi visado de estudio yo me hice una carpeta y colocaba en mi carpeta esas carpetas que tienen Ford del Plástico que la vendieron en 50 y 42 imagínense ustedes ¿vale? Belkis Andrea pediste un abogado de oficio cariño pero es que es muy difícil que tú pidas un abogado de oficio estando en Cuba eso es muy complicado ¿vale? eso tarda por supuesto los abogados particulares tienen que cobrar por ello cariño ¿vale? tienen que cobrar por ello mi vida entonces es lo más correcto que pidas un abogado particular que un abogado particular siempre vaya a dar tu caso mucho mejor que un abogado de oficio yo no digo que los de oficio para nada no estoy en contra pero pedir un abogado de oficio desde Cuba es muy difícil o si estás en Madrid pediste un abogado de oficio para que seguramente te llevara un caso de un familiar a lo mejor el abogado de oficio no es especializado en extranjería yo no lo sé ¿vale? yo te estoy especulando pero siempre digo que para estos casos es mejor coger un abogado particular especializado que al final te puede dar planes de pago que al final ¿me entiendes? porque es necesario que un abogado experto te lleve el tema que a lo mejor el que te toque ¿vale? no sepa exactamente o no tenga experiencia en este término ¿me explico? entonces claro no te puedo ayudar en ese sentido bien ¿quién tengo por aquí? ah originales y copia siempre tiene que llevar originales y copia porque cuando usted tenga una denegación tiene que organizar los papeles y saber por qué le han denegado ¿cuál es la causa de la denegación? porque usted no sabe la causa de la denegación ¿vale? y si no porque entregué el papel en el consulado y yo no tengo copia señores lleve al consulado originales y copia eso no se le puede olvidar eso es fundamental no se le puede olvidar ¿está claro? originales y copia y que sea consciente de lo que usted llevó al consulado porque si no ¿cómo le vamos a defender? es que eso es imposible no lo podemos defender ¿vale? entonces importante bien hasta aquí el tema Cuba es un tema que se calienta ¿qué se calienta? Lice Crespo Cruz si te refieres eso me vas a tener que mandar el caso en concreto a consulta web arroba grupoaristeo.com ¿vale? porque además es un tema que todavía está caliente bien noticia de la semana ¿vale? dice el próximo 3 de mayo recuerden todos esto no es público el próximo 3 de mayo la subdirectora María del Mar va a dar una charla una conferencia online sobre requisitos y trámites del procedimiento para la adquisición de la nacionalidad española por residencia y se va a llevar a cabo de forma virtual en la página del Ilustro Colegio de Abogados de Barcelona me parece que no es público creo que no de todas maneras Legal Team hay un enlace creo que está en las redes y nuestro compi Guillermo Morales Catá seguramente en su blog y en el blog de Aristegro va a salir la noticia también os podéis inscribir yo no sé si es para abogados puramente y duro abogados colegiados o es para abierta al público no lo sé todavía no tengo esa información ¿vale? creo que es solamente para profesionales del derecho luego ya verán por supuesto los criterios de cada despacho especializado en las redes de cada uno yo por supuesto haré un informe de lo que va a hablar la señora y luego les enviaremos nuestras conclusiones en un directo para hablar del tema después del día 3 de mayo importante el consulado español en La Habana ha publicado en su página en Twitter en la página de Twitter que los visitantes profesionales o expositores de Fitur Madrid 2021 van a poder solicitar un visado de forma excepcional para este evento que siempre cuenten con la invitación que hace el comité organizador de Fitur ¿vale? lo digo para todos aquellos de Cuba que quieren venir a Fitur pues tienen que tenerlo de esta manera bien y tienen que ser por supuesto profesionales o expositores de Fitur ¿vale? bien otra de las noticias importantes que me gustaría destacar es que el boletín el diario oficial de la Unión Europea el 21 de abril ha sacado publicado ha publicado una actualización de la lista de permisos de residencia que se refiere al artículo 2 el punto 16 del reglamento de la Unión Europea 2016 barra 399 el código de fronteras es un una información muy importante habla de la lista de permisos de residencias pedidos por los Estados miembros y en este caso España y es España y perdón Suiza creo Suiza sí me parece que sí a ver si no Austria perdón España y Austria en España se modifica los permisos de residencia pedidos según el modelo uniforme que es el nuevo ese bonito que vende colores que ustedes saben para nacionales de terceros países que es el nuevo modelo este que están dando de NIE de TIE perdón y las tarajeras expedidas en el 19 de mayo conforme al reglamento 2017 barra 1954 permaneciendo en vigor las tarjetas antiguas hasta su fecha de caducidad vale y luego todos los documentos expedidos nacionales a terceros países con valor equivalente a permisos de residencia esto es muy importante seguramente verán una nota en el blog de Grupo Aristide además de que todavía en la semana sigue sonando el arraigo laboral este el viernes el perdón el sábado 8 de mayo aprovecho para hacer anuncios vamos a hacer desde el Grupo Aristide perdón desde la Escuela de Negocios Aristide vamos a hacer un pequeño curso intensivo presencial online para ver cómo se presenta un expediente de arraigo laboral bajo la doctrina de la sentencia esta del Supremo ver las pruebas vinculantes cómo se presenta el arraigo laboral porque ustedes saben que el arraigo laboral era un procedimiento que ya estaba en la ley de extranjería ahora le vamos a sumar esta parte tan importante de de la sentencia del Supremo vamos a analizar caso a caso ya estamos presentando expedientes en Grupo Aristide de arraigo laboral sobre todo aquellos casos que tienen irregularidad sobrevenida pues eso los invito el día 8 de mayo a las 11 de la mañana de 11 a 1 podéis inscribirse en el curso tiene un coste de 70 euros vale el curso intensivo les vamos a dar una guía práctica y les vamos a dar un certificado de participación a todos aquellos que estén con nosotros presencial virtual vale para ver cómo se conforma un expediente de arraigo laboral con esta nueva doctrina con la sentencia del Supremo igual de aquí al día 8 ya tenemos las instrucciones de la Dirección General de Inigilaciones y podemos puntualizar esos datos que la Dirección General va a agregar al procedimiento que ya es un procedimiento que existe vale y que con la sentencia del Supremo ha cogido cuerpo para todos aquellos que estén interesados se pueden inscribir está en la página de Instagram de Enaristeo la Escuela de Negocios Aristeo está también en la página de Instagram de Grupo Aristeo y en mi página de Instagram esta es la Marina 40 vale así que podéis acceder a cualquiera de los tres portales para inscribiros en el enlace de Benbride de este evento de este curso que yo sé que va a ser de mucha utilidad sobre todo para aquellos que tal vez quieran presentar su expediente solo aunque ya les he dicho varias veces que este expediente es muy recomendable que usted lo haga a través de un profesional vale un gestor un asesor que maneje la materia un graduado social un despacho especializado un abogado extranjerista vale ¿por qué? porque es un procedimiento complejo vale siempre ha sido complejo de hecho se presentaban muy pocos casos de arraigo laboral porque llevaba una denuncia y claro evidentemente pues hay que hay que hacerlo con un profesional que sería lo ideal ¿no? este curso no es para profesionales van a estar profesionales del derecho conmigo con nosotros ahí en la clase pero es un curso que puede participar cualquiera de ustedes que esté interesado en conocer cómo se presenta un expediente de arraigo laboral porque aquí no vamos a hablar de la ley 40 no aquí vamos a hablar de la práctica de cómo se conforma un expediente de arraigo laboral bien presentado bien bonito con buena pauta con un análisis para que ustedes si lo quieren hacer ustedes solos pues ustedes lo hagan yo no tengo ningún problema después entonces no quiero llanto vale pero bueno mi obligación es compartir información con ustedes yo no tengo por qué quedármela ni tragármela ni obligar aquí a nadie a que lo haga con nosotros ahora si tiene la capacidad económica para hacerlo bien y si no la tiene pues vaya al curso antes de meter la pata porque entonces después mete la pata y espera el remedio que la enfermera vale extralegal pueden acceder ya les repito tanto profesionales como personas físicas interesadas en la materia o interesados en presentar un expediente de arraigo laboral hemos hecho un protocolo de presentación de expedientes de arraigo laboral según la doctrina de la nueva sentencia podéis y vamos a ver casos reales que en Grupo Aristeo ya se están viendo que hemos presentado a la razón de esta sentencia para que ustedes vean en la práctica cómo funciona esto va a ser el 8 de mayo a las 11 sábado 8 de mayo 11 de la mañana de 11 a 1 es un curso presencial virtual es decir todos aquellos que estén fuera de España que lo quieran o fuera de Madrid que lo quieran hacer de cualquier parte de España o del mundo se pueden conectar y lo pueden hacer sin ningún problema vale tiene un coste de 70 euros vale este curso incluye material que yo les voy a dar como le doy siempre a todos mis alumnos porque a mí no me importa yo comparto con todos ustedes la información no tengo problema una guía de cómo se presenta el procedimiento como la pauta el protocolo que hemos hecho para la documentación y todo lo demás vale una pequeña presentación de este curso y un certificado de participación vale para que aquellos que les gusta la parella de cuadritos y cosas la pongan así que sería interesante otro tema ha salido ayer en las redes sociales de Grupo Aristeo que viene al caso hago el anuncio las jornadas la cuarta jornada de extranjería que se va a celebrar que van a ser el 6 de mayo vale el jueves 6 de mayo a partir de las 9 de la mañana vamos a estar conectados en directo a través del canal YouTube de Grupo Aristeo los profesionales de la extranjería los partners de Grupo Aristeo Alicante Valencia Almería y Sevilla entre otros invitados especiales que tengo pendiente de confirmación que va a estar muy buena la jornada porque vamos a hablar de los consulados españoles ya no solamente de lo que pasa en Cuba sino de criterios de gestión de consulados españoles vale y además de todos estos procedimientos que están teniendo una serie de problemáticas conforme a la norma y después de las jornadas vamos a hacer un informe donde lo vamos a elevar al defensor del pueblo vale y a la dirección general de migraciones y a la secretaría de estado para que sepan que es lo y al ministerio de relaciones exteriores esto es un evento que hacemos ustedes saben cada dos meses más o menos con nuestros partners tenemos invitados de la administración que espero que me confirmen y acepten venir porque si no vamos a debatir el tema con ellos o sin ellos vamos a debatir este tema de la mano de los grandes profesionales partners nuestros abogados y gestores del grupo Aristeo de diferentes partes de España como Valencia Almería Alicante y Sevilla vamos a estar con los partners para debatir estos temas que van a ser de bastante utilidad las jornadas de extranjería son gratuitas usted se puede conectar se puede inscribir en el enlace que está en la página del grupo Aristeo tanto de Facebook como de Instagram se puede inscribir en ese enlace vale va si no está inscrito en el enlace no le vamos a mandar certificado de participación tiene que estar inscrito en el enlace si no no se lo podemos enviar vale va a ser interesante porque vamos a hablar de consulados y de todo lo que pasa en los consulados en diferentes consulados tanto del régimen comunitario del régimen general los criterios de gestión que usa el consulado para la residencia es no lucrativa que estamos teniendo muchos problemas en los consulados con este tema el otro día desde Rusia nos pidieron el DNI de un arrendador una cosa que no se puede hacer por la LOPD y yo creo que no se enteran muy bien del tema vale así que vamos a entrar en este debate ya les digo hemos invitado a varios funcionarios de la administración que esperemos que nos contesten para participar en las jornadas ustedes saben que las jornadas siempre van de la mano de Grupo Aristeo y la asociación de inmigrantes sin fronteras por supuestísimo porque es nuestra parte social nuestra labor social gratuita que hacemos para poder cada día la extranjería que sea más viable para todos así que nada les agradezco la conexión de hoy siento haber llegado un poquito tarde con ustedes nos vemos de lunes a viernes a las 5 y media de la tarde la próxima semana de lunes a jueves a las 5 y media la próxima semana en el canal youtube de Grupo Aristeo y los viernes aquí a la 1 de la tarde en instagram les exhorto a que nos sigan en las redes sociales y suscriban a nuestro canal youtube Grupo Aristeo porque les mantendremos informados en materia de extranjería inmigración y emprendimiento y antes de irme quiero a todos los interesados que quieran venir con visado de estancia por estudio recuerden desde los países sobre todo Argentina Colombia Perú Argentina Colombia México Cuba los que quieran venir que cumplan los requisitos por supuesto de admisión y los requisitos para presentar una estancia por estudios que las convocatorias de la escuela de negocios Aristeo está abierta mayo y octubre los que no entran en mayo van a entrar en octubre y vamos cerrando convocatorias de mayo lo digo más que nada para aquellos que ya quieran incorporarse a finales de mayo pues que sepan que estamos cerrando convocatorias para los máster de extranjería el máster de emprendimiento y el programa de formación profesional de empresas así que les mando un beso súper grande escriban un correo a secretaria arroba escuelade negocios aristeo.com o a través de la página web de facebook o de instagram en Aristeo ahí están las convocatorias y las informaciones los contactos para que puedan escribir les mando un beso súper grande los quiero mucho y recordar siempre que en el grupo Aristeo lo hacemos mejor y y y y Gracias.